Alegrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sion se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para... Let's continue. Verso 8. Para presionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Solamente queremos saber si las personas en la parte de atrás pueden escuchar bien. Ahora vamos a estar orando. Ored en el idioma que usted pueda en el que desee en este momento. Heavenly Father, we give you honor and all glory. We magnify your holy name for being right here in your presence, O Lord. We thank you for being so good and wonderful to us. We thank you, Lord, because on a daily basis, we may see you working on our behalf. We know, Lord, that you alone are God, worthy to be praised and worthy to be adored. That your word is going to come out, Lord, with power, with might, to strengthen our lives. So we ask you in the name of Jesus, let every wall be broken down in pieces in Jesus' wonderful name. Let your grace, let your might be manifested among us, O Lord, and glorify your holy name and help us, Lord, that your word may come straight home to our hearts. Hallelujah, that we may serve you in a better way, Lord. And let this message, O Lord, have a free way throughout the whole world, O God, in Jesus' name. Amen, and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alabado sea el Señor. Hallelujah. You may sit, please. Pueden tomar asiento, por favor. Today we want to take this part of the scripture we read here to speak about the subject, prayer, praises and deliverance according to the word of God. Oración, alabanza y liberación de acuerdo a la palabra de Dios. Prayer, praises and deliverance according to the word of God. Oración, alabanzas y liberación de acuerdo a la palabra de Dios. Así como leímos en el capítulo 149 de Salmos. Si usted examina los versos va a encontrar que el Señor está hablando acerca de esto. Aquí el Señor nos habla de liberación, oración y alabanzas Y al mismo tiempo está unido a la palabra de Dios Vamos a estudiar los dos primeros versos aquí Quiero ir al Salmo 119 Y quiero que leamos el verso 116 y 119 169 y 170 Llegué mi clamor delante de ti, oh Jehová Dame entendimiento conforme a tu palabra Llegué mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho 119 Ahora, cuando usted llega a estos dos versos Y cuando llega al verso 161 171 Usted va a encontrar que es importante concerniente a las alabanzas Dice en el verso 171 Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñas tus estatutos Hablará mi lengua tus dichos Porque todos tus mandamientos son justicia Usted ve aquí estamos hablando acerca de las alabanzas Pero en el verso 169 y 170 Habla acerca de la oración Pero cuando usted lee el verso 173 y 174 Va a encontrar que habla acerca de la liberación Pero si estudiamos todo eso Encontramos que todo esto está unido a la palabra de Dios Usted ve que en el 169 y en el 170 Habla acerca de la oración Dice Deja que mi clamor llegue delante de ti, oh Jehová Dame entendimiento de acuerdo a tu palabra Después dice Deja que mi súplica llegue delante de ti Líbrame de acuerdo a tu palabra Así que usted se da cuenta que está Acercándonos a la palabra de Dios aquí Dice Señor llegue mi clamor delante de ti Dame entendimiento conforme a tu palabra Es importante que está hablando acerca de la palabra de Dios Déjeme decirle algo Si queremos orar y recibir resultados Entonces debemos orar de acuerdo a la palabra de Dios Porque usted sabe la palabra del Señor nos dice en el libro de Santiago capítulo 4 En el verso 3 Ustedes piden y no reciben porque no piden de buena manera Pero ustedes piden para gastar en sus propios deleites Ahora, si es la palabra de Dios que viene primero Entonces cuando usted ora va a obtener los resultados necesarios para su vida Hoy mucha gente ora Usted sabe alrededor del mundo hay una onda Un mover de espiritualidad La gente está clamando por espiritualidad en todo lugar Y la gente cree que pueden venir de cualquier manera a la espiritualidad Entonces hay mucha gente que viene aún en el estilo de la nueva era Y le llaman a eso espiritualidad Algunos de ellos practican yoga Y le llaman a eso espiritualidad Pero cuando la Biblia nos dice cómo orar Nos dice de acuerdo a tu palabra, oh Dios Porque usted no se puede convertir en espiritual de cualquier manera Una vez fui a la librería Y vi algo así Yoga espiritual cristiana Yoga espiritual cristiana Y tratar de meterlas de afuera y tratar de meterlas dentro de la iglesia Y le llaman a eso espiritualidad Pero cuando usted viene a orar delante del Señor Dice dame entendimiento de acuerdo a tu palabra Dame entendimiento de acuerdo a tu palabra No puedes venir a orar de acuerdo a tu propia mente Pero usted debe venir a orar de acuerdo a la palabra de Dios Cuando venimos a orar debemos orar de acuerdo a las cosas que Dios dice Porque es el entendimiento que nosotros recibimos Quiere decir que cuando oramos de acuerdo a la palabra de Dios Estamos orando sabiamente ¿Me entiendes ahora? Porque el verso 170 dice Llegué mi oración delante de ti Líbrame conforme a tu dicho Si nosotros venimos a orar delante del Señor Debemos entender que la palabra de Dios es muy importante Debemos entender que la palabra de Dios es muy importante Usted sabe, yo entiendo que los cristianos muchas veces fallamos en esto ¿Por qué fallamos? Porque estamos muchas veces tratando de orar, orar y orar Y olvidamos la palabra de Dios Y muchas veces oramos oraciones erróneas No la oración que deberíamos orar Porque no está de acuerdo a la palabra de Dios Deberíamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios Y la voluntad de Dios está en su palabra Si no oramos de acuerdo a la palabra de Dios Entonces de pronto no estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios Es importante mi amigo Es importante mi hermano Es importante mi hermana Vamos a orar de acuerdo a la palabra de Dios Vamos a orar de acuerdo a la palabra de Dios Vamos a orar de acuerdo a la palabra de Dios ¿Podría darle en esta noche un aviso? Un consejo Voy a decirle algo muy importante Cuando usted viene a orar Traiga con usted la Biblia Y ábrala Porque ahí el Señor está hablándole a usted Y lo que el Señor le está diciendo en la Biblia Esa es la voluntad de Dios Lo que usted lee en la Biblia Esa es la voluntad de Dios Mucha gente me llama en muchas ocasiones Y me dicen Pastor ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mí? Está escrito aquí En la Biblia La perfecta voluntad de Dios está escrita aquí Mucha gente espera sueños y visiones Ayunan y oran por 40 días Y dicen Señor revelame tu voluntad Y cuando terminan muchas veces dicen Oh lo lamento el Señor no me ha hablado Todavía no sé cuál es la voluntad de Dios para mí Y brincan de un lugar a otro Y van de persona a persona De profeta a profeta De apóstol a apóstol De predicador en predicador Solo preguntando ¿Podría decirme usted cuál es la voluntad de Dios para mí? Y muchos de ellos a veces me dicen Lo que usted me diga Pastor Eso haré Porque voy a confiar que el Señor lo está dirigiendo Esa no es la manera mi amigo ¿Usted quiere saber la voluntad de Dios? Venga a la palabra Venga a la palabra Venga a la palabra Quiere orar de acuerdo a la voluntad de Dios Vaya con su Biblia y ábrala Cuando usted la abra y la estudie Entonces háblele al Señor de acuerdo a eso Y entonces usted tendrá un diálogo El Señor va a hablar a usted Y usted le va a hablar al Señor Entonces será bonito Va a de pronto invertir dos o tres horas Y no hay duda que usted va a estar orando de acuerdo a la voluntad de Dios Usted estará orando de acuerdo a la voluntad de Dios Porque la voluntad de Dios está ahí mismo La palabra de Dios es la voluntad de Dios para usted Déjeme abrir comillas un momento Usted sabe el Señor dice de esta manera Dad gracias en todo Porque es la voluntad de Dios para ti En Cristo Jesús Esa es la perfecta voluntad de Dios para usted Esa es la perfecta voluntad de Dios para mí Y cuando estamos escuchando eso Decimos sí Amén Al otro día Nos encontramos con los problemas Pero usted sabe algo No damos gracias Empezamos a gritar a la gente Empezamos a discutir con la gente Empezamos a pelear con nuestros familiares Las mujeres pelean con sus maridos Los maridos pelean con sus esposas Usted sabe eso no es lo que el Señor dice El Señor dice den gracias Den gracias en todo Es la voluntad de Dios para usted En Cristo Jesús Nosotros sabemos que esa es la perfecta voluntad de Dios Pero muchas veces nosotros no ponemos atención a la perfecta voluntad de Dios Usted está preocupado en saber cuál es la perfecta voluntad de Dios Concerca de dar La palabra de Dios dice esto Dice Y lo será dado Buena medida Apretada Apretada Remesida Y rebosando Los hombres darán en vuestro regazo Esa es la perfecta voluntad de Dios Esa es la perfecta voluntad de Dios Acerca del dar Y cuando estamos ahí sentados Decimos sí Al otro día decimos no No, no voy a dar más Porque yo veo otra gente que no está dando Ellos están tratando de que yo dé yo solo y ellos no quieren dar Así que no voy a dar más Porque yo di esta cantidad y tal otra Y ellos están tratando de que yo dé todo Y yo no puedo construir la iglesia por mí mismo Porque si yo lo hago Ellos nunca van a aprender cómo dar Así que yo mejor le mermo un poquito No es así No es así la manera como a veces pensamos Pero la palabra de Dios no dice Que dé si usted ve que la gente está dando La palabra de Dios dice Dad y os será dado Buena medida, apretada, rebosando Darán los hombres en vuestro regazo Esa es la perfecta voluntad de Dios para usted Así que muchas veces nosotros sabemos esto Pero no oramos de acuerdo a eso Algo que me maravilla acerca de esto Es que nosotros los seres humanos somos como extraños A veces decimos que somos cristianos y confiamos a Dios y en Dios en todas las cosas Pero el Señor dice Es mucha más bendición dar que recibir Pero oramos más para recibir que para dar Así que oramos Así que oramos Señor, dame esto Señor, yo quiero un carro nuevo Quiero una casa recién hecha Señor, yo quiero un montón de dinero en mi cuenta bancaria Pero ¿Alguna vez hemos orado Señor? Yo quiero dar un carro nuevecito para alguien ¿Alguna vez hemos orado de esa manera? Señor, yo quiero un carro nuevo para mi hermano Señor, yo quiero dar una casa buena, bonita para mi pastor Señor, yo quiero dar una casa buena, bonita para mi pastor Señor, yo quiero dar un lugar bonito para la iglesia Déjame construirlo yo solo ¿Alguna vez hemos orado así? No sé Pero es una buena pregunta Oración de acuerdo a la palabra de Dios No Ahora El verso 171 y 172 habla acerca de las alabanzas Dice, mis labios rebosarán alabanza Cuando me enseñas tus estatutos Mi lengua hablará tus dichos Porque todos tus mandamientos son justicia Está hablando acerca de las alabanzas aquí Alabanzas de acuerdo a la palabra de Dios Usted sabe que es asombroso hoy en día Que la gente quiere alabar a Dios en cualquier manera Y no vienen a la palabra de Dios Ellos solamente dicen, yo quiero cantar un cántico nuevo No me importa si está de acuerdo a la palabra de Dios o no Pero me gusta Me gusta este ritmo en este coro Y ese es Y lo voy a cantar porque me gusta Y muchas veces yo me pregunto ¿Le gusta al Señor la alabanza que estoy cantando? Es como cuando invitamos a alguien a casa Y queremos brindarle comida o almuerzo Y le decimos Usted por favor venga a la casa para el almuerzo Y tomamos un poco de espina Repollo Y lo mezclamos con tomate y con ajos Un montón de papa Y luego un montón de cassava Y un montón de yuca Y decimos, hermano, es un almuerzo muy rico Es el mejor que yo haya visto en el mundo ¡Cómaselo! ¡A mí me gusta! ¡Cómaselo! ¡A mí me gusta! Así que muchas veces eso es lo que estamos tratando de hacer con el Señor Queremos alabarlo Y le decimos, Señor ¡Recíbalo! ¡Me gusta! ¡Recíbalo! ¡I like it! ¡Rock! ¡I like it! ¡Recíbelo! ¡Rock! ¡Me gusta! ¡Recíbelo! ¡Rap! ¡I like it! ¡Cómen! ¡Recíbelo! ¡Rap! ¡Me gusta! ¡Recíbalo! ¡Recíbalo! ¡Porque a mí me gusta! Es como traer repollo, espinacas y tomate y papa Y mezclarlo todo junto Y invitar a alguien y decirle ¡Cómaselo! ¡Cómaselo! ¡Porque a mí me gusta! ¡Es rico! ¡Lo mejor en el mundo! ¡Me gusta! ¡Cómaselo! ¡Cómaselo todo! Y muchas veces estamos haciendo lo mismo con el Señor Señor, esta es la alabanza que a mí me gusta ¡Cómela! ¡Porque a mí me gusta! ¡Cómela toda, Señor! ¡Porque a mí me gusta! Pero la palabra de Dios dice algo diferente aquí Dice Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos Algo diferente, ¿no lo crees? Yo sé que este tipo de mensajes no son populares Mucha gente no aplaudirá por estos mensajes Pero yo no predico para que la gente aplauda Yo predico porque la palabra de Dios está ahí mismo Si a usted le gusta, diga amén Si a usted le gusta, diga amén Si a usted no le gusta, diga guau Si a usted no le gusta, diga guau De todas maneras es la palabra de Dios Hablará mi lengua tus dichos Porque todos tus mandamientos son justicia Los años han pasado y la gente solía cantar diferente Solían cantar de acuerdo a la Biblia Solían cantar de acuerdo a la palabra de Dios Pero ahora en el tiempo presente Ahora decimos que somos gente moderna No podemos alabar de la misma manera No podemos cantar de la misma manera Las palabras deben cambiar en los cánticos Pero aquí encontramos algo diferente Yo quiero ir al cielo Y yo quiero escuchar las alabanzas allá Porque la palabra de Dios dice que cuando vayamos allá Cantaremos allá también Y tenemos algunos pocos ejemplos de eso Está escrito en el libro de Revelación Y habla acerca de la sangre del Cordero Habla del Señor Jesucristo Habla acerca de la salvación Habla acerca del poder de Dios No es lo que a nosotros nos gusta Es lo que al Señor le gusta Es lo que al Señor le gusta Es de acuerdo a la palabra de Dios Es de acuerdo a la palabra de Dios ¿Puede usted creerlo? Si usted lo cree, alábele Si usted lo cree, alábele Solo diga Señor, sí Amén Señor Alabanza de acuerdo a tu palabra Alabanza de acuerdo a tu palabra Alabanza de acuerdo a tu palabra Amén Aleluya Aleluya Nosotros como cristianos dejemos de cantar estupideces Debemos alabar al Señor de acuerdo a tu palabra Vamos a alabar al Señor de acuerdo a tu palabra Vamos a ir al último punto en esta noche Está escrito ahí mismo en ese capítulo Versos 173 y 174 Versos 173 y 174 Habla acerca de la liberación Dice, esté tu mano pronta para socorrerme Porque tus mandamientos he escogido He deseado tu salvación, oh Jehová Y tu ley es mi delicia Mucha gente hoy en día vienen por liberación Y la liberación es la nueva moda hoy día Mucha gente viene por liberación en el lugar, en los lugares Dicen, pastor ore por mí, yo necesito liberación Ellos no piden otra cosa Ellos solamente quieren liberación Los creyentes que están en la iglesia por largo tiempo A veces 10 años, a veces 20 años Y le dicen, pastor yo quiero que ore por mí, yo quiero liberación Necesito liberación Necesito liberación Usted les pregunta, ¿por qué? Dicen, porque he tenido situaciones muy erróneas en mi vida Y estoy encontrándome con muchos problemas ahora mismo Necesito liberación Alguna gente trae a sus pequeños niños Pastor, venga Ore por mis niños Él necesita liberación Está rebelde Es desobediente No se quiere comportar Ore por él Él necesita liberación Pero si usted examina esas vidas Muchas veces lo que este niño necesita es la palabra de Dios Pero lo que tienen es televisión y más televisión Necesitan la palabra de Dios Pero lo que los padres les dan es Cartoon Network Así que ellos quieren liberación de cualquier manera Pero la palabra de Dios dice que la liberación es de acuerdo a la palabra de Dios Usted nunca será libre excepto de que obedezca la palabra de Dios La palabra de Dios dice La palabra de Dios dice Conocerán la verdad y la verdad os hará libres Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Pero la gente quiere liberación Pero no quieren la verdad de Dios No quieren las Biblias en las casas Traen la Biblia solamente a la iglesia Después del culto lo meten en el clóset Lo ponen en el cajón Ellos no quieren la Biblia No quieren la Santa Escritura Ellos quieren Cartoon Network Y después de eso traen al niño y le dicen Pastor ore por él, él necesita liberación Lo que el niño necesita es la palabra de Dios Pero lo único que reciben en la casa es Thundercats Simpsons Los Simpsons Y cualquier otra cosa Ahí ellos aprenden cómo ser rebeldes Pero después de eso sí traen al niño a la iglesia Pastor, él necesita liberación Ore por él Ore por él, por favor Eche fuera de él cualquier cosa errónea en su vida Yo le voy a decir cuál es la liberación que él necesita Él necesita la palabra de Dios Usted sabe lo que la palabra de Dios dice en Deuteronomio Usted leerá esta palabra a tus hijos Cuando te levantes Cuando te acuestes Cuando te sientes en tu casa Cuando camines Cuando vayas por el camino Le enseñarás estos mandamientos a tus hijos Aún escribirás estas palabras en las paredes de tu casa En el pórtico de tu casa Pero usted sabe lo que nosotros hacemos Nada de palabra en la casa Nada de palabra en la casa No discutimos acerca de la Santa Escritura con nuestros hijos Pero discutimos acerca de Rambo Discutimos acerca de los Simpsons Hablamos acerca de las novelas Por eso es que ellos no reciben liberación Pero la gente cree que si ellos traen a sus hijos Y el pastor ora por ellos Ellos serán libres inmediatamente Liberación de acuerdo a la palabra de Dios Liberación de acuerdo a la palabra de Dios Liberación de acuerdo a la palabra de Dios Vamos gente de Dios Vamos gente de Dios Liberación de acuerdo a la palabra de Dios Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas Entonces recibiremos liberación Lo que nos está faltando mucho en las iglesias Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Estamos faltantes Estamos muy faltantes de esto en la casa La palabra de Dios En el camino no hablamos acerca de la palabra de Dios Cuando nos sentamos no hablamos acerca de la palabra de Dios Empezamos a murmurar acerca de la gente Empezamos a murmurar acerca de la iglesia Eso no es lo que el Señor dice La palabra de Dios dice Cuando usted se siente en su casa Hable estas palabras a sus hijos Cuando se levanten en la mañana Hable estas palabras a sus hijos Cuando se acuesten en la noche Hable estas mis palabras Entonces obtendrá liberación Gente no es cuestión de un poquito de oración Mucha gente cree en sándwiches de oración Señor yo declaro tu palabra Está hecho Ya está hecho No más oración por favor No más oración por favor Está hecho Fast food Comidas rápidas Fast prayer Oraciones rápidas Come on people Vamos Vamos pueblo Vamos pueblo It's not that truth No es eso real That is what we do many times Eso es lo que hacemos muchas veces But the word of God is teaching us here tonight Pero la palabra de Dios nos está enseñando aquí And then we may find that prayer Praises and deliverance Entonces vamos a encontrar esa oración Alabanzas y liberación According to the word of God According to the word of God According to the word of God It is written right there in the book of Psalm Está escrito aquí mismo Está escrito aquí mismo en el libro de Salmos You read it with your own eyes Lo leyó con sus propios ojos Now we must practice it with our own lives Ahora debemos practicarlo con nuestra propia vida ¿Cuántos de ustedes creen que necesitamos liberación? Necesitamos liberación de acuerdo a la palabra de Dios No voy a continuar en esta noche porque el tiempo es ya casi terminado Pero yo quiero que usted piense acerca de esto El Señor está llamando a la gente a hacer las cosas de acuerdo a su palabra Y en esta noche es una buena oportunidad para hablarle a Él ¿Podríamos venir a su presencia para orar acerca de esto?